Lo van a vender los clubes, o sea, las agencias de la venta de Televimbo son los clubes, cada chico es una agencia y es la manera más rápida y más linda y más efectiva de tener el efectivo, como se dice. Así que, nada, agradecerle a Lotería, agradecerle a los presidentes de los clubes, a los dirigentes barriales y aclararles que este Televimbo tiene que llegar a todos los rincones de la provincia y a todos los clubes, escuelas barriales, escuelas deportivas, a todos, con la ayuda de cada intendente. Porque Lotería puede entregar los cartones legalmente a los clubes que están constituidos con todos los papeles en regla, por una cuestión legal, porque después hay que arrendarlo al tribunal de cuentas, todo esto. Y lo que le vamos a pedir a cada intendente, seguramente estoy largado con Sergio, y seguramente Sergio hoy debe estar pidiendo no menos de 50.000 cartones, Sergio. Cada intendente tiene que hacer el esfuerzo de entregarle a cada escuela deportiva que no esté con sus papeles en regla o que no tenga papeles directamente para que puedan acceder a estos cartones. La verdad que gracias, tenemos que romper el récord de venta de cartones, lo dije que estoy en Comodoro y no tengo ninguna duda. Y es el momento de que podamos trabajar en cada rinconcito de nuestra provincia, que es gigante, para vender muchísimos cartones para demostrarle a la lotería de que podemos llegar a ser otro octubre, noviembre, diciembre. Aprovechemos al mangazo y a ver si podemos demostrarle a la lotería de que los clubes son un arma letal en la contención de nuestros chicos y en la educación. Así que gracias y a disposición. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerle al IAS, aquí al amigo Luis María, que siempre que hay oportunidades trabaja por todos nosotros, trabaja mucho por la ciudad de él, pero también por toda la provincia de Chubut. Esta herramienta que se da, que permite fortalecer nuestros clubes, tiene además el aditamento que yo lo he mencionado en las ediciones anteriores, que hace que después los mismos deportistas, los mismos chicos, se vean involucrados en mejorar y en muchos casos terminan siendo ellos los que venden, los que colaboran en la venta para recaudar fondos para su propio club, para su propia actividad deportiva. Y esto me parece que es algo que además tiene un componente educativo que vale la pena destacar, lo hemos dicho en otras ocasiones y en esta también. Bueno, ahora queda en manos de los clubes el trabajo para poder recaudar. A veces no se trata solo de solicitar, sino que a veces trata también del trabajo y se pueda comprometer desde cada uno de los deportistas. Y esto lo he vivido yo también con hijos míos que estuvieron también metidos en esta empresa, con su institución. Y creo que es una nueva oportunidad también para que los clubes, aquellos, como bien se dijo, que tengan los papeles en regla, que estén en condiciones de recibir los aportes, puedan hacerlo. Y para aquellos que necesitan de armarse de la documentación, para después poder acceder a este tipo de beneficios, el adiciente para que terminen la documentación que necesitan y a partir de ahí puedan recibir este tipo de ayudas que vienen muy bien para fortalecer el deporte. El deporte, como lo entendemos todos los que estamos aquí, que se trata fundamentalmente de contención social. Sabemos que, pese a que algunos me dicen, y con mucho énfasis, que es un gasto, a veces dicen que es un gasto innecesario, nosotros lo vemos como una inversión muy importante que hace el Estado, porque lo que se invierte en las actividades deportivas es lo que después no se gasta o en salud, o en seguridad, o en otras situaciones que se dan muchas veces por la falta de la educación que da el deporte. Así que, nuevamente, María, muchas gracias por el aporte, por el trabajo que estás haciendo, en este caso por los clubes, a los clubes por el trabajo que hacen cada uno de ustedes dentro de sus instituciones, por todos los chicos y las familias que contienen, y nuevamente a quienes, bueno, queda hoy la pelota en manos de ustedes, hay que vender lo más que se pueda porque es el beneficio de sus clubes. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Señor Intendente, muchísimas gracias por ser el anfitrión, de esta presentación del que le digo, Deportivo Solidario. Señor Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trever, muchísimas gracias por acompañarnos. Gustavo, compañero de equipo, gracias por estar, por lo que estamos haciendo en este punto, que esto es simplemente una pequeña cosa de lo que hacemos diariamente desde el Gobierno. Hay toda una agenda de trabajo muy, pero muy importante por delante. A ustedes, los clubes, a los presidentes de las distintas ligas, gracias por acompañarnos hoy. La verdad que, luego de haber atravesado una pandemia tan pero tan complicada que nos ha puesto como institución al borde de una crisis que hemos atravesado, muy importante, y luego de dos años de estar haciendo esta presentación, para nosotros es muy importante, porque desde lotería hemos entendido que todas las piezas de un equipo son realmente importantes. Y así lo vemos como ustedes lo representan. Hace un ratito estaba charlando acá afuera con algunos de ustedes y veía cómo apasionadamente me defendían mi idea, la perspectiva, como ven la realidad, ha hecho un esfuerzo muy grande, Gustavo, y el Gobierno de la provincia de Chubut para la compra de seis micros, que sabemos que no alcanza. Sabemos que está trabajando también fuertemente para comprar más micros, que sabemos que tampoco va a alcanzar. Sabemos que el telebingo chubutense, que es una duda importante para ustedes, porque va a generar un recurso genuino y dinero fresco rápidamente en las arcas del club, tampoco va a alcanzar. Pero es la pequeña ayuda que nosotros podemos evaluar a ustedes como sociedad. Y están siempre y eternamente agradecidos por el trabajo que hacen de contención social, por el gran trabajo que hacen de contención social, que sabemos que el Estado muchas veces no nos alcanza. Esta herramienta que estamos trasladando hoy es simplemente eso, es una pequeña ayuda para que ustedes tengan dinero fresco en las arcas de los clubes para seguir realizando esto que es tan importante para la sociedad chubutense. Esta es la única provincia que tiene este tipo de eventos o genera este tipo de ayudas. No hay otra provincia que tenga el telebingo y que se vuelquen los recursos de manera directa a las instituciones. Esta tiene una nueva modalidad, que es que ustedes se van a quedar con el 70% del valor del cartón. Y el otro 30% va a volver a las arcas del organismo para asegurarnos la continuidad de este producto y que podamos realizar aproximadamente dos telebingos por año y por tiempo. Ustedes tienen que saber que la batería desde hace un tiempo no gasta dinero si no lo tiene. Los premios ya están garantizados, los premios se van a pagar al 100, son premios millonarios, cada una de las rondas que ponemos en juego es de un millón de pesos, el valor del cartón es de mil pesos. Si nosotros estamos publicitando un millón de pesos, si el que gane va a cobrar eso, va a cobrar un millón de pesos, sabemos que va a haber un exceso en la oferta porque entendemos que van a estar trabajando la familia entera, los tíos, los abuelos, los papás, los hermanos, todos van a estar trabajando. Por eso es tan importante la apuesta que hacemos en cada una de las rondas. Además, le queremos contar que este telebingo tiene un sorteo solidario especial. Hemos dividido seis sorteos en tres regiones. Esto significa que van a haber dos sorteos en la zona cordialana, en donde van a participar los clubes y las ligas, pues es un sorteo especial de 250.000 pesos, además de lo que vendan, que va a ingresar directamente a las arcas sin ningún tipo de descuento del impuesto al premio. Lo que nosotros publicitamos, eso les va a llegar a ustedes, al ganador, al club ganador, el día que realicemos el sorteo. Ese 30% que nosotros vamos a generar de la devolución nos va a dar la predecibilidad y obviamente nos va a dar la seguridad de que pronto vamos a estar realizando un nuevo telebingo deportivo solidario. Ojalá que podamos también sumar más instituciones. Ojalá que esto sea delicioso para todos ustedes. Ojalá que lo puedan vender. Vuelvo a recalcar esto. Los premios son de un millón. No hay premios a línea. No hay premio a cero acierto. Jugamos a bingos. Y cada uno de los premios equivale a un millón de pesos. Hoy estamos poniendo aproximadamente casi 10 millones de pesos. Porque esto, para que ustedes entiendan, tiene un valor del impuesto, el impuesto a fuego, que se hace cargo en la Lotería del Chubut. De cada una de las rondas, más el sorteo solidario, que vamos a hacer de 250.000 pesos en dos sorteos en cada una de las regiones. En la zona sur, en la zona coliserana y en la zona del Valle. Así que, simplemente agradecer, agradecer y agradecer el trabajo que cada uno de ustedes, desde cada lugar de su institución, hacen para la sociedad chubutense. Y que tengan todos buenas, pero buenas ventas. ¡Gracias!